Nueva York, AP El presidente estadounidense Donald Trump aún tiene bloqueadas a decenas de personas de su cuenta de Twitter pese a que una corte determinó que hacerlo representa una violación a la primera enmienda constitucional, señaló un grupo defensor de la libertad de expresión el viernes. En I First Amendment Institute, de la Universidad de Colombia, envió una carta al Departamento de Justicia que incluye una lista de 41 personas que, afirma, siguen bloqueadas de la cuenta de Twitter arroba real Donald Trump. De acuerdo con la carta, casi todas las cuentas fueron bloqueadas después de enviar tweets en los que criticaban a Trump o sus políticas. La jueza federal de Distrito Neyomi Reise Buchwald falló en mayo que la gente tiene derecho a responder directamente a políticos como Trump que usan cuentas de Twitter como foros públicos para asuntos oficiales. Buchwald ordenó directamente a Trump que desbloqueara a los usuarios, pero él restableció el acceso para siete personas que entablaron una demanda por ser bloqueados. Trump ha apelado a la decisión de la jueza. Más noticias en MSN 50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente, 24-7 UOL-ST POR QUALÍA DE LA SUBREA 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 DE LA SUBRE